Salud mental, violencia urbana y un neurótico entramado familiar, junto con miedos íntimos, ansiedades personales, todo eso te encontrás en Lo que no te conté, esta bella novela de la Rosarina Julieta Tonelo, editada y publicada por Casa Grande Editorial. Una especie de lógica narrativa epistolar, con mucha presencia de oralidad en la escritura, monólogos internos, dan cuenta de algo que Freud caracterizó como el trabajo del duelo, cómo hacer cuando alguien cercano muere, cómo tramitar un intento de suicidio y sobrellevar sobre todo esa idea de que eso puede volver a suceder. Sorteando las encerronas que plantea el familiarismo burgués, la autora trata de partir de esa cuestión del intento de suicidio de su madre, pero también de otros hechos violentos que aparecen, como la muerte de un amigo, como la muerte de un gato, o la de un adorado naranjo, como en mi planta de Naranja Lima de Vasconcelos, que conectan con la violencia urbana de la ciudad, de la zona sur de Rosario, en donde habita la autora, todo tramado a través de procedimientos narrativos típicos de la ficción, que se salen de la lógica más periodística o documental. Cuestiones como la mutación subjetiva que acontece en estos años tan dinámicos se entremezclan con una pregunta en torno a qué hacer con el miedo, cómo se presenta el miedo en una ciudad violenta como Rosario, pero también ante las dificultades por hacerse una vida, por construir una existencia adulta. Los amores posibles y los que negamos por miedos o por indecisiones aparecen junto con los modelos que abominamos, pero que finalmente determinan muchas veces nuestros comportamientos como algo central en esta novela. ¿Qué puede un libro en el encuentro con un lector o una lectora? Es una pregunta que me parece que aparece siempre cuando nos topamos con una textualidad, y nunca sabemos muy bien, un poco siguiendo los rastros del filósofo Espinosa, ¿Qué puede un libro? ¿Qué puede ese encuentro entre nuestros cuerpos y una determinada textualidad? Y de allí la magia de los secretos de la producción literaria. En Lo que no te conté de Julieta Tonelo aparece algo que me interesa subrayar para cerrar un poco este nuevo comentario de libros en el espacio de literatura y filosofía de La Luna con Gatillo. Y tiene que ver con la materialidad del objeto libro, y con los encantos que a veces parece producir esto. Quisiera compartir con ustedes una escena, una fiesta familiar de Navidad, una noche buena de un 24 de diciembre cualquiera, en donde aparece esta escena, que quisiera leerles para cerrar esta breve reseña. Escribe Julieta Tonelo. Pasé los dedos por el lomo de cuero para reconfortarme. Con un libro a la derecha del plato, dice, me sentía segura. No sé bien quién soy cuando no estoy leyendo ni escribiendo, pero sí sé que me siento menos yo, más borrosa. Es como si perdiera nitidez. Con estas bellas palabras nos despedimos y recomendamos lo que no te conté de Julieta Tonelo, Casa Grande Editorial. lalunacongatillo.com Comunicación cooperativa y popular.